Amigos de Veracruz Agropecuario, no hay plazo que no se cumpla y hemos llegado una vez más a una cita sumamente importante para nosotros, para las audiencias y para todas las personas, para las mujeres y hombres que encuentran en este centro de enseñanza, investigación y extensión en ganadería tropical El Clarín, una casa y una oportunidad de recibir conocimiento que le permita hacer más eficientes sus sistemas de producción y por qué no, de consumo. Así que estamos muy felices de conversar con el titular de este espacio, el director técnico, el doctor Miguel Ángel Alonso, a quien siempre es un gusto saludar y agradecerle la invitación una vez más para Veracruz Agropecuario. ¿Cómo está doctor? Pues muy bien, muy contento, primero por la presencia de ustedes, ustedes ya son parte de los días del ganadero de este centro de enseñanza, investigación y extensión en ganadería tropical, no me imagino un día del ganadero sin ustedes, así de directo y en corto lo digo y que se escuche fuerte, no me imagino un día del ganadero sin Veracruz Agropecuario, sin la presencia de ustedes. Muchas gracias, mire, todo el equipo recibimos estas palabras con honor y con responsabilidad, con la responsabilidad que compartimos como instituciones públicas que tenemos pues la misión, en el caso nuestro de difundir información y en el caso de ustedes la gran y noble misión, la Universidad de la Nación, de difundir conocimiento, cultura, arraigo, identidad y muchos valores que desde este centro se promueven doctor, de manera permanente, no únicamente el día del ganadero. Así es y yo creo que pues todo en la vida es de tener alianzas, de contar con aliados, en el caso de los medios tan comprometidos como ustedes y creo que tenemos objetivos en común, buscar un bienestar, no solo social sino también agroecológico y a través de ustedes que son extensionistas, yo así los catalogo, los clasifico, que nos permiten llevar a las casas, a los productores, a las productoras, lo poco que hacemos o lo mucho que hacemos en términos de ciencia y con un personal académico que ustedes lo conocen, con el que contamos aquí en el CEJAJ, que tiene muchísima experiencia, pero no solo experiencia y conocimiento, sino que también yo le llamaría la habilidad de transmitir ese conocimiento, difundir lo que es uno de los principios y de los objetivos principales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces, ese conocimiento y esas habilidades de nuestro personal, pues hace que llegue la información de una forma muy clara, muy concisa, a cientos y miles de productores y productoras. Exacto, excelencia, experiencia, compromiso social, perspectiva, también esta mirada integral, pues que se requiere, doctor, para poder estar cerca de la gente, para poder transmitir información y en el caso también de información que esté a la altura de los grandes desafíos socioambientales que enfrentamos en el planeta. Así es, y esto pues es muy dinámico y va cambiando, entonces la ganadería bovina, ovina, la piscicultura, pues se va enfrentando a nuevos retos, retos que de alguna manera no podemos controlar totalmente y ahorita que estamos en esta entrevista, pues estamos yo creo que a 45 grados centígrados de sensación térmica y eso pues se refleja también en el quehacer diario de la ganadería. Entonces, no solo es producir bien, sino que tenemos que producir de una forma más limpia, cuidando el suelo, cuidando el agua, cuidando el ambiente y que todo lo que de alguna manera se haya hecho mal, reconvertirlo y redirigirlo porque debemos de dejar un mejor planeta para todas las próximas generaciones que vienen. Exactamente, cuéntenos de los temas que decidieron para esta 29 edición del Día del Ganadero, estamos a casi nada de los 30, ahí queremos sentarnos a preparar algo junto con ustedes, pero por lo pronto en esta ocasión. En esta ocasión fueron cuatro temas, uno fue sobre el efecto del pastoreo rotacional sobre el control de la garrapata. La garrapata es un parásito que causa uno de los mayores problemas económicos a la ganadería bovina y generalmente se controla por medio de productos químicos. Entonces, en esta plática demostramos de una manera muy clara a través de investigación de tres años que manejando el potrero podemos controlar esa garrapata sin contaminar, sin usar químicos, pesticidas o reducir al máximo su uso. Otro tema fue sobre el bienestar animal, el dolor en los équidos. Vi que ustedes estuvieron ahí entrevistando a Mauro y a José Antonio, que son excelentes ponentes, jóvenes, pero con mucho conocimiento y hablaron sobre el cuidado de los animales, burros, mulas, caballos. Otro de los temas fue sobre el área acuícola, sobre la producción de alimento, digamos, a nivel de traspatio para que cada casa pueda producir su proteína de origen animal y de buena calidad. Y el otro tema fue sobre los ovinos, sobre los calendarios de medicina preventiva en ovinos. A pesar de las condiciones climatológicas que hemos tenido durante estos días, el ver esa variedad generacional, mamás con niños, adolescentes, abuelitos de mayor edad, eso es padrísimo. Porque de alguna manera, pues les va abriendo el conocimiento, esto les va abriendo varios niños y niñas de las que estuvieron hoy con nosotros acompañando. Me expresaron que les gustan mucho los animalitos, que hay que cuidar el ambiente. Eso nos da satisfacción y nos da tranquilidad, porque las nuevas generaciones, pues creo que vienen con un compromiso muy fuerte y eso obviamente es un incentivo más para que nosotros sigamos trabajando con las mismas ganas de siempre. Sí, nos brinda esperanza esta imagen que describe usted muy bien, una semilla que se siembra, que germina. Y esperemos eso, que estén a la altura estas dinámicas, estos ejercicios, estos diálogos de saberes, pues de todo lo que estamos enfrentando como humanidad. Y siempre también privilegiando valores que sabemos ustedes tienen como bandera, como lo es el bienestar animal, la salud, el buen trato, pues, y la cordialidad como familia. ¿Cuál mensaje le gustaría brindarle finalmente a nuestro auditorio? Y también, por supuesto, a la familia que integra el Rancho El Clarín de la UNAM. Bueno, primero de gratitud a toda la familia y a la comunidad del CEYEC. Y cuando hablo de comunidad, hablo de personal académico, administrativo y alumnado. Y gratitud también, pues, a la vida que nos da la oportunidad de estar después de lo que hemos vivido en los últimos años. Y no solo de estar, sino servir, porque finalmente, pues, nuestro trabajo es de servidores públicos. Y con la satisfacción de que estamos haciendo el trabajo que nos compete como Universidad Nacional. Exactamente. Pues, muchas gracias por todo eso, doctor. Felicidades al doctor Miguel Ángel Alonso Díaz. Gracias por esta charla, gracias por invitarnos, gracias por ser de nuestra familia también. Y por demostrar y cumplir con creces un compromiso que como máxima casa de estudios del país tiene. La Universidad de la Nación, en este tipo de dinámicas, cumple, pues, de manera evidente con una gran misión. Y nosotros nos sentimos felices de que nos hagan parte de esta celebración. Muchas gracias. Gracias a ustedes y muchos saludos a todos. Continuamos. Gracias. Gracias por ver el video.